Aquí estamos en los trabasidores de la ópera, la valería rusticana, es Puerto Cabello. Aquí tenemos a la burriquita. Señor, señor, dígame qué opinas acerca de este montaje. Bueno, yo pienso que, este, bueno, este, sí. Ok, gracias. Señorita, ¿qué opinas acerca de este montaje? Gracias. ¿Qué opinas acerca de este montaje, señor? Sin palabras. Bien, gracias. Gracias. Señorita, ¿qué opinas acerca de este nuevo montaje? No, ¿qué opinas? Me encantaron, ya. O sea, es como, es injusto, porque si yo sería más gorda, por lo que yo sería más grande. Ana, ¿tienes? Quítese las joyas, oye, no, niña. Gracias. Ok, quítese el vestuario. Con un par de turinos. Gracias, gracias. ¿Coralvisión? Sí, con transmisión. Díganme sus, las opiniones. La verdad, estoy preparado para responder esa pregunta. Gracias, Valle La Pascua. Bueno, este es el primer reportaje. Reporto para ustedes. Rafael Rivas, Conal TV. Muy bien.